Sí, pero ante todo mañana tenemos un partido entre nosotros que va a ser también de evaluación importante. Todavía estoy a la búsqueda de un plantel competitivo, no estoy satisfecho, falta mucho según mi criterio y definitivamente para defender lo que somos, subcampeones, tenemos que tener no solamente más actitud, sino más capacidad técnica, capacidad táctica, porque la actitud te ayuda también, pero también la formación que tuviste en las academias, en las canteras, también son importantes y verdaderamente hay muchachos que sí le faltan. Profesor, retros nuevos, colombianos, jóvenes nuevos, ¿ya están con contrato o están en un proceso de evaluación? No, están en un proceso de evaluación, depende también de la directiva, pero obviamente yo voy a decidir si se quedan o si no se quedan, pero también la directiva al final tiene parte, tiene voz, digamos, a lo que será la decisión del plantel, obviamente esperando que mi criterio y mi decisión sea escuchada al 100%. Bueno, profe, Dani Sánchez, Caleira, Vila, ¿ya vienen para ser titulares por las condiciones que tienen? Nadie es titular, nadie es titular, acá todos se tienen que luchar el puesto, pueden haber tenido una buena trayectoria, pero al día de hoy yo tengo que defender lo que somos, y repito, somos subcampeones, tenemos una responsabilidad, yo soy el técnico que va a mandar la oncena en cancha y la oncena que va a jugar tiene que ser la oncena que va a dejar todo. Entonces, si es un jugador con experiencia que va a ser titular, mejor, pero si no será o no estará a la altura en el momento, lamentablemente no será de los titulares. Repito, acá todos van a tener su oportunidad porque yo creo que los 20 a 25 jugadores tienen que ser netamente capaces, todos. Profe, y bueno, ¿se van a incorporar algunos más? ¿De repente ha pedido usted? Sí, claro, yo estoy buscando de manera fuerte dos centrales más, estoy buscando un externo ofensivo y un delantero. ¿Estamos hablando de cuatro jugadores? Sí, digamos que tres a cuatro jugadores para cerrar el plantel, pero estos tres a cuatro jugadores tienen que ser de mucho nivel, tienen que haber tenido ya trayectoria. Por cuanto puedan ser buenos jugadores en su propia liga o en la categoría de reservas, cuando se va a un profesional es totalmente diferente. Acá se necesita gente que haya ya tenido experiencia psicológica, técnica y táctica en el profesional.